El mejor de la web y las redes sociales con Bárbara Medina en Blog 33. Bárbara, buenas tardes. Muy buenas tardes. Si hoy navegaron en las redes sociales, tal vez se dieron cuenta que muchas amistades cambiaron su foto de perfil a un símbolo rojo de igualdad. Por Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales se ve esta foto. Se trata de una campaña en apoyo a las parejas del mismo sexo para que se les permita contraer matrimonio en pleno calor de las deliberaciones en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y la presión por una reforma migratoria ahora incluye a líderes de empresas importantes como Facebook. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, jefes ejecutivos de eBay y Google, habrían firmado una carta pidiendo una reforma más accesible para inmigrantes con altas capacidades. Se reporta también que Zuckerberg presuntamente iniciará una organización sin fines de lucro para lograrlo. Como siempre los invitamos a visitar nuestra página web telemundo33.com y a seguirnos por Facebook y Twitter donde puede ver las noticias más relevantes del día. Gracias, Bárbara.